Música Chequen gente, tenemos un BMW 520i Vamos a cambiar los aros originales por unos aros 18 Por ahí ya está mi cliente Este está indeciso Por esta Bueno, los finales Vamos a poner de frente Música Si no me está ayudando a trapar la placa A ver amigo, ahora si va a quedar para las tomas Como lo ven gente, como lo ven Quedó ah, quedó Música 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 Música